Sucre, Atlántico, Rizaralda, Bopez y San Andrés son las regiones más críticas en materia de ejecución de regalías. Así le dio a conocer la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República reveló un informe donde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentren entre los cinco departamentos de Colombia con mayor porcentaje de recursos por regalías pendientes por ejecutar para el periodo 2017-2018. El saldo sin ejecutar supera los 15 billones de pesos, lo que representa el 54% de los recursos disponibles del Sistema General de Regalías. Esto quiere decir que los recursos para inversión en los años 2017 y 2018 no se usaron. El documento señala que un poco más de 9.7 millones de pesos que tendrían que ir a obras en las regiones se quedaron en las cuentas de los departamentos, entre ellos San Andrés, y 5.9 billones en el Tesoro Nacional. Otras inconsistencias que se evidenció y que quedó plasmada en el informe es las irregularidades en temas de contratación. En un análisis realizado por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, se evidencia la distribución de contratos realizados con un único oferente. Aunque la contratación directa está avalada por la ley, incluye un mayor riesgo de malos manejos de los recursos, asegura el ente de control. Por otra parte, los dineros disponibles para inversión social en el país provienen de los recursos de regalías.